Muy bien, gracias. Buenas tardes a todos. Me alegro de tener una numerosa concurrencia y como recordarán algunos, o los que estuvieron presentes ya el mes pasado, parecía que el tema obligado tenía que ser precisamente el de la pandemia, ¿no? Así que escuchamos una magnífica exposición general del doctor Carlón de Quevedo. Pero luego hemos empezado a advertir que las cosas venían un poco para largo, así que todavía estamos en eso y da para bastante más, y que además desde hace un mes, pero se han abierto también otras perspectivas, primero para profundizarlos respecto al tema, y de una visión específicamente científica, luego también otras cuestiones que tienen importancia, y como si tuviéramos pocas grietas, hay otras grietas más ahora, que están los pro cuarentena y otros que afirman que hay que flexibilizarla o directamente levantarla, es un problema que ahora no vemos, bueno, lo vemos siempre extendido en el mundo, como una característica muy especial de esta peste, que ha habido tantas en la historia, pero claro, la globalización, además de tener beneficios, ahora ha traído contrariedades, como es esta enfermedad. Por lo tanto, no nos ha parecido oportuno, en esta segunda región del año, volver a retomar el tema, tomando de esta pandemia algunos aspectos especiales. En ese sentido, hemos conformado un panel que está integrado por tres miembros del Instituto, y eso es un honor para nosotros, al igual que el doctor Jadón de Quevedo la vez pasada, que yo les voy a mencionar, en el orden en que van a hablar, voy a leer sus currículums, un poco la metodología de que cada una tiene 20 minutos para exponer, sin perjuicio que las preguntas que cada uno tenga para hacerlas, las vamos a reservar para el final, o sea, después de una hora, porque si interrumpimos en cada una de estas exposiciones, quizá esto es en desmedro de los que vienen después. En primer lugar, el aspecto médico va a ser abordado por la doctora Eloa Martínez Picabea de Yoyuki. La doctora es doctora en medicina, especialista en genética médica y endoética, ex miembro de la American Society of Human Genetics y de la European Society of Human Genetics, ex presidenta, ex presidente de la Sociedad Argentina de Genetics y actual consultora en temas de bioética de la Sociedad Argentina de Genetics. Es miembro del Instituto Bioética de nuestra cadena. En segundo lugar, los aspectos relativos a la familia van a ser abordados por la doctora Selmira Botina de Rey, que es médica pediatra, graduada de la Universidad de Buenos Aires, vicepresidente del Instituto de Matrimonio y Familia de la Universidad Católica, miembro emérito de la red latinoamericana de institutos universitarios de familia, y es académica de número de la Academia de Plata e integrante de nuestra cadena. Por último, una visión de la filosofía, que lo va a aventar la doctora María Lucas de Estía, es licenciada en filosofía y luego doctorada en filosofía, fue directora de la carrera de filosofía en la Universidad Católica Argentina, sigue en la cátedra, es secretaria de la Sociedad Tonista, es académica de la Academia de Santo Tomás de Aquino de Roma, y académica de número de la Academia de Plata, y bueno, tenemos la suerte también de contarla entre nuestros integrantes. Por lo tanto, ya le dejo la palabra a la doctora Picabea de Yoslu. Gracias Eduardo. Bueno, vamos a comentar algunos conceptos que seguramente ustedes todos conocen, pero que vamos, en estas épocas de gran incertidumbre y de tantas marchas y contramarchas, vamos a tratar de fundamentarlos en sus aspectos en que sea posible, y además también dentro de lo posible vamos a tratar de actualizar y de responder a algunas dudas. Algunas definiciones fundamentales. COVID-19 es la enfermedad, no el virus. Se llama así a la enfermedad producida por un virus, cuyo origen todavía no conocemos, pero que sabemos que se transmite entre humanos. Pertenece, sí, a una conocida familia de virus, que se llama los coronavirus, y comparte con el resto de los coronavirus buena parte de sus efectos nocivos sobre el organismo humano. Son muchos los coronavirus y muy diferentes. En realidad su origen, el origen de este tipo de virus, es en el animal, y hay distintos tipos de animales, desde el mono hasta el camello, en los que se deposita la posibilidad, hasta ahora no hay certeza, de que haya sido el origen de determinado coronavirus. El virus de la COVID-19, nuestra enfermedad actual, nuestra pandemia actual, se llama SARS-CoV-2, y pertenece a un grupo de COVID-19 que se llaman SARS. Cuatro de las afecciones por SARS, que implican al ser humano, son afecciones con una manifestación clínica leve, digamos, siempre respiratoria, pero poco más que un resfrío. Pero hay tres, entre los cuales está nuestro virus actual, que pueden producir enfermedad grave y la muerte. Así como a fines del 2019 en China se identificó por primera vez nuestro SARS-CoV-2, en el 2012 se había identificado el MERS-CoV, MERS-CoV que es el coronavirus de Medio Oriente, y en el 2002, 10 años antes, se había identificado el SARS, otro coronavirus también que afecta a la especie humana, y que produce un síndrome respiratorio agudo grave. Para comprender cuál es el mecanismo de infección del SARS-CoV-2, vamos a ver algunos conceptos muy sencillos sobre la estructura del virus y de sus características particulares. De ahí vamos a poder comprender mejor cómo es su forma de proceder. El virus es una estructura infectante pequeña, ya vamos a ver cuál es el tamaño relativo, pero de notable agresividad. Podemos decir, para que tengamos una idea aproximada, que una célula humana puede medir entre 10 y 100 micrones. Un micrón es la milésima parte de un milímetro. Una célula humana puede medir entre 10 y 100 micrones. El SARS-CoV-2 mide entre una décima y una centésima parte de un micrón. De un micrón, no de un milímetro. Es extremadamente pequeño, sin embargo, en este minúsculo espacio, es capaz de contener todo lo necesario para infectar una célula, entrar en una célula, reproducirse, salir y continuar su ciclo. En virología se llama virión a la forma extracelular del virus, cuando el virus está fuera de la célula, no está infectando. Ese es el virión. El virus tiene una determinada estructura que cambia cuando el virión penetra en la célula y ya dejamos de llamarlo virión y lo llamamos virus. El virus es el que está dentro de la célula infectando. Hay una de las particularidades. Vamos a repasar un poco cómo es muy groseramente la estructura de un virus en comparación con la estructura del material genético de una célula. Todos ustedes recuerdan que el ADN que nosotros tenemos dentro de nuestras células, del núcleo de nuestras células y que compone los genes, es una doble cadena unida por un anillo central de hidrógeno. Y esta doble cadena es la que le otorga a nuestra especie, que es diploide, la posibilidad de abrirse en dos hemimitades, reproducirse buscando complementarias en el resto de la célula y producir lo que es la división celular. Esta es la característica del ADN. Doble cadena. El ARN es una cadena simple muy parecida a la del ADN con el mismo tipo de unidades que se llaman nucleótidos, pero que es simple. No tiene su complementaria. Por eso es que el ARN no tiene per se capacidad de autoduplicarse. Esto es lo que ocurre con los virus. Los virus son ARN. También hay virus de ADN, pero estos virus son ARN, cadena simple. Cuando se produce la infección de la célula, que se llama endocitosis, la membrana del virus se funciona con las células huésped y comienza su ciclo reproductivo. para eso necesita estar en el interior de la célula, como dijimos recién. En la célula, el virus sufre modificaciones estructurales, de ahí que pueda continuar con su acción infectante. ¿Por qué es crucial conocer algunos aspectos relevantes de la estructura del virus? Por muchas razones, pero voy a dar una muy elemental. Por ejemplo, el virus de la COVID-19 tiene una cápsula que es lipídica, grasa, su estructura. se destruye entre otros elementos por la acción del jabón. De ahí la importancia de las medidas higiénicas frente a la posibilidad de contagio con el virus, porque sin su cápsula el virus no puede infectar. La cápsula es prioritaria porque en la cápsula se encuentran los puntos o llaves a través de los cuales el virus se conecta con la célula humana para que se produzca la endocitosis. Si no tiene cápsula el virus muere y ahí la cápsula es lipídica, es grasa, la cápsula es grasa. Se disuelve con el detergente de la cocina, con el jabón de lavar la ropa. Vamos a ver ahora dos palabras con respecto a las características de la enfermedad que todos ustedes conocen, se han divulgado muy, muy profusamente. Muchos casos cursan de manera asintomática, otros con síntomas variables como fiebre, tos seca, cansancio, a veces dolores y molestias, congestión nasal, dolor de cabeza, puede haber conjuntivitis y últimamente en los últimos tiempos se agregaron la pérdida del gusto y del olfato. También se han descrito casos con cambio de la coloración cutánea, oscurecimiento de la piel. Muy escasos, hay algún caso muy documentado, pero son muy escasos estos últimos. También últimamente se ha comunicado como un caso a tener en cuenta cierta dificultad de la persona probablemente infectada para moverse o para hablar, para emitir palabra. Hay un tema que es el tema de las estadísticas con respecto a todas estas cuestiones que, sobre el que prefiero no explayarme, porque en realidad, y me hago cargo de esto que voy a decir, asumo la responsabilidad, creo que las estadísticas hasta el día de hoy son poco confiables, pero algunas cifras tentativas podemos mencionar. Por ejemplo, sabemos bien que la mayoría de las personas enfermas se recuperan y tienen un cuadro que no es grave. Que el 20%, cuando hablo de esta mayoría hablo del 80%, el 20% pueden presentar un grado grave que tiene fundamentalmente, casi en la totalidad de los casos, compromiso pulmonar serio, que constituye la indicación para soporte de ventilación de estos pacientes, de los pacientes, de los afectados, de todos, los afectados, los enfermos con el virus, el 5% fallece. Ayer en nuestro país se contabilizaban aproximadamente 20.000 infectados, 600 fallecidos y son 6.000 recuperados. Las cifras del mundo eran muy superiores, no nos interesan demasiado, tal vez tengamos que circunscribirnos un poco a las nuestras. Sabemos que el contagio es de persona a persona y que la transmisión es por elementos secundarios, fundamentalmente producto de las gotas de saliva, a través del estornudo, a través de la tos o incluso usando estas gotas de saliva y el virus contenido en ellas, ciertos intermediarios como pueden ser las superficies. Este virus de la COVID-19 puede sobrevivir hasta 72 horas en superficies de plástico y de acero inoxidable. no más de 24 horas en superficies de cartón y no más de 4 horas en superficies de cobre. Veamos ahora un poco de nomenclatura que se emplea habitualmente y que a veces se presta a confusión. Y ustedes disculpen que a veces los conceptos son demasiado elementales, pero digamos mi intención es reforzar estos justamente aquellos puntos sobre los cuales todos hablamos permanentemente. ¿Cuál es la diferencia entre distanciamiento, cuarentena y aislamiento? El distanciamiento físico que significa estar físicamente separado es en general para todas las personas, incluyo las personas que no hayan tenido ninguna posibilidad de contagio con el virus de la COVID-19. Sabemos que la OMS recomienda un distanciamiento generalizado de entre un metro y medio y dos metros. La cuarentena significa restringir las actividades de las personas que no están enfermas, no demuestran estar enfermas, pero que podrían haber estado expuestas al virus, que han corrido peligro cierto de una exposición al virus. Y el aislamiento se refiere a las personas enfermas, aquellas que tienen síntomas de COVID-19 y que por lo tanto son seguramente contagiosas, es necesario producir el aislamiento para evitar precisamente la propagación del contagio. ¿Cuánto tiempo transcurre entre la exposición al virus y el desarrollo de síntomas? Entre 1 y 14 días por lo que nos dice la experiencia hasta el día de hoy. Todas estas cosas, yo quiero, sobre todos estos datos que estoy revisando, quiero comentarles que permanentemente aparecen novedades y cambios en estos datos, ya voy a comentar algunos de ellos. Un punto muy importante y sobre el cual quiero hacer un comentario al que me refería recién es aquel que nos genera la pregunta ¿existe transmisión intrauterina del virus durante el embarazo? Todos los expertos en el mundo se están haciendo en mayor o en menor medida esta pregunta. The Lancet, que es una revista, los médicos la conocen, en medicina muy difundida y muy prestigiosa, ha publicado recientemente un trabajo en el que se estudia precisamente este punto. Se analizaron nueve mujeres infectadas, embarazadas, que ingresaron en un hospital de Wuhan en China y se hizo la prueba de la presencia del SARS-CoV-2 en líquido amniótico, en sangre de cordón umbilical, en muestras de hisopados de garganta neonatal en el recién nacido, se recolectaron muestras de leche materna y se analizaron también los pacientes después de la primera lactancia. Todas las muestras dieron negativos para el virus. Pero hay un detalle que es muy importante. Las nueve mujeres embarazadas fueron sometidas a una cesárea, todos los bebés nacieron sin problemas, no hubieron asfixias neonatales y en la prueba de APGAR, que los pediatras la conocen bien, es una prueba que, mediante el análisis de diferentes parámetros evalúa la salud del recién nacido, la prueba de APGAR fue excelente en todos. La puntuación es de 0 a 10 y 7 a partir de 7 que fueron estos 9 bebés es una prueba de muy buenos resultados. Asegura un buen estado de salud del bebé. En nuestro país ayer se comunicó el nacimiento de un bebé afectado con COVID-19 lo que podría a priori estar sugiriendo una transmisión vertical. Yo lo pongo entre signos de interrogación porque me pregunto ¿es lo mismo a los efectos del contagio madre-hijo? ¿Un bebé que nace por cesárea que un bebé que atraviesa el canal del parto? Lo dejo como interrogante. No lo podemos poner en la cuenta de los que les conté anteriormente porque este bebé nació por parto normal, no nació por cesárea programada. ¿Cuáles son si existen? Existen me planteo la pregunta ¿existen factores genéticos que influyan o que predispongan para padecer COVID-19? ¿Existen factores genéticos? Todavía no se sabe. En realidad los clásicos estudios que se hacen en gemelos para estos casos no nos sirven. Después en todo caso aclaramos por qué. No nos sirven. Lo que nos serviría sería poder estudiar que esto no se ha hecho y en algún momento seguramente se va a hacer el genoma o cierto tipo de información genómica que nos permita comparar la secuencia de ADN de los pacientes con COVID-19 que hayan sufrido diferentes grados de enfermedad sintomáticos o asintomáticos leves graves. Elba le interrumpo un segundo quería decirle que le faltan cinco minutos y luego puede ampliar a la hora de las preguntas. Perfecto. A la hora cinco minutos más. Simplemente voy a hablar los cinco minutos y después veremos en todo caso después hablaremos nos tomaremos las preguntas para hablar de la vacuna. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para COVID-19? Bueno, todos lo sabemos hay dos pruebas hay pruebas virales y pruebas de anticuerpos voy a ser rápida. La prueba viral que es la conocida habitualmente como el hisopado es una prueba que nos permite conocer si está el virus en este momento en el organismo. La prueba de anticuerpos que es la que determina las inmunoglobulinas de distinta categoría que genera la infección en el organismo humano son pruebas que se realizan sobre una muestra de sangre y son las conocidas como test rápido pero no nos confundamos porque ahora también hay un test rápido de la prueba viral ¿no es cierto? del hisopado antes del hisopado demoraba 24 horas hoy en día el hisopado que se ha implementado nuevo demora un par de horas por eso antes se las distinguía con este nombre que es preferible no usar tan rápido y no rápido hay una prueba viral y una prueba de anticuerpos durante bueno vamos a pasar los anticuerpos son de dos tipos que se pueden dosar no interesa mucho el IGM que dura unos pocos días inmunoglobulina M y luego es reemplazada por la inmunoglobulina G que es la que tiene una duración más prolongada no sabemos todavía cuánto tiempo la IgG le otorga inmunidad al organismo humano pero sí sabemos que podría ser permanente hay inmunoglobulinas que otorgan inmunidad IgM en determinadas enfermedades virósicas que otorgan inmunidad de por vida sobre las eventuales medicinas o medicamentos que se están intentando probar o que se han intentado probar sin resultados convincentes hasta ahora no voy a hablar más son el Remdesivir lo conocen la hidroxicloroquina tal vez en las preguntas hable algo sobre la plasmaféresis que es un tratamiento que me seduce particularmente debo confesarlo el tema de la plasmaféresis de la utilización de plasma de pacientes refractarios de pacientes inmunizados la transfusión de anticuerpos IgG pacientes en periodo inicial de la enfermedad la transfusión por plasmaféresis puede no ser eficaz si la enfermedad está avanzada bueno y con respecto a la vacuna puedo dejarlo para las preguntas o podemos contestarlo ahora como prefiera los que conducen el virus bueno nos dejamos para después excelente muchas gracias muy claro ha sido una exposición que bueno se encarrila en el fin que perseguimos es avanzar un poco más en el conocimiento de esta grave problemática así que a la hora de las preguntas volvemos con usted perfecto es el turno de la doctora Sermira Agustina de Rey donde va a hablar del impacto de esta pandemia en la familia así que adelante doctora tiene que abrir su micrófono ahí está buenas tardes a todos sí ante este tema que bueno que tiene distintas aristas me pareció a lo mejor preparar un pequeñísimo power como para seguir un orden a ver compartir ¿apareció? vemos su escritorio digamos no vemos el powerpoint tiene que abrir el powerpoint ah parate acá ahí sí perfecto ahí sí bueno el título inicial que le habíamos puesto va el título no inicial el título de esta presentación es pandemia y cuidado que aporta a la familia me pareció mejor antes de entrar en los aportes de la familia que es una reflexión nada más que eso ver un poquito el diagnóstico de situación y lo que uno observa que en tiempos de crisis se resalta la realidad y se oscurecen las ideologías y esta afirmación en que como uno la puede sustentar la realidad ha puesto en evidencia la vigencia de la familia en todas las crónicas en todo la familia está presente la semana pasada cuando se bloqueó la Villa Azul la familia iba a llevar a través del alambrado comida la familia es la que responde en todas las crisis se ha puesto en evidencia también la funcionalidad de la familia en los últimos años en las últimas décadas se le ha ido quitando cada vez más las funciones a la familia y esta situación de cuarentena de pandemia cuarentena y demás de alguna manera han puesto de relevancia las funciones después lo podemos extender un poquito más otra cosa que se ha puesto en evidencia es la reconfiguración y fortalecimiento de los subsistemas familiares si uno entiende a la familia como un sistema y dentro de ese sistema hay subsistemas es interesante ver cómo se han reconfigurado estos subsistemas y fortalecido sobre todo el subsistema fraterno buscando la solidaridad intergeneracional que es otra de las funciones importantísimas de la familia que está puesta de relieve en este momento no se puede negar la presencia de las redes familiares en todos los niveles socioeconómicos culturales y la fortaleza de la familia extensa que es una característica de las familias latinoamericanas versus las familias europeas que tienen otra constitución que tienen otra forma pero esto una vez más en tiempos de crisis es la familia la que sale la que ayuda la que fortalece la que da contención la disfuncionalidad más la biotecnología y ocasionó un montón de cosas fíjense cómo se ha ido desfuncionalizando la familia en todos los órdenes en todas las funciones de la familia pero en esta por ejemplo la familia es el lugar de la procreación el lugar donde se gestan las nuevas generaciones la desfuncionalización quitarle esta función más la biotecnología y bueno fíjense lo que sucedió o cómo se puso en evidencia esto que salió en todos los diarios los bebés nacidos por gestación subrogada varados en un hotel de Ucrania que todos decíamos qué horror qué sé yo bueno es parte de es consecuencia de todo esto que se ha ido haciendo con la familia por otro lado esto del oscurecimiento de las ideologías hay datos que no responden a la ideología de género fíjense las muertes en todos lados que son muertes de varones muertes de mujeres a nadie se le ocurre hablar de los ciento y pico géneros se mueren varones se mueren mujeres es decir el dato biológico cobra relevancia versus lo que dice la ideología de género que lo biológico es irrelevante se nota que los varones presentan mayor susceptibilidad a la enfermedad esto bueno tendrá que ver con que la constitución de varones y mujeres es distinta los médicos sabemos muy bien cuando estudiamos las enfermedades que siempre se dice el índice de incidencia o la incidencia de la enfermedad es tanto para varones tanto para mujeres y esto no es porque sí azaroso ni mucho menos ha puesto también de relieve o ha mostrado que es posible para mujeres y varones compatibilizar las funciones del hogar y el trabajo externo tanto para los varones como para las mujeres es muy lindo los testimonios que uno escucha el descubrimiento que se da en la familia de lo que hace uno y de lo que hace otro fuera del hogar porque ahora lo hacen desde el hogar y el reconocimiento y la validación que se está dando es interesante por otro lado las madres pueden empezar a acceder al desarrollo académico como madres estando en la familia y también están saliendo artículos muy interesantes al respecto y se está poniendo de relieve la corresponsabilidad parental los varones están encontrando un lugar que con esto de la ideología de género del feminismo del empoderamiento de la mujer había una especie de eclipse de la figura del padre de la figura del varón no es que se arregló el asunto pero está ayudando parece mentira están surgiendo voces de alarma en el feminismo radical ha salido un artículo que se llama la crisis del coronavirus muestra que es hora de abolir la familia esto está colgado en la página de esta fundación Open Democracy y ellos dicen esta semana cuando yo busqué la cosa me salió un esto decía cada semana enviamos un correo electrónico informando cómo los gobiernos están utilizando la pandemia con la excusa de suspender los derechos civiles aumentar la vigilancia y hacer retroceder las libertades ganadas con tanto esfuerzo hay mucho miedo por los ideólogos de género esto sale en el blog de Pablo Muñoz y Turrieta ahí están los datos por si alguien lo quiere este artículo pone los pelos de punta la verdad que es impresionante las cosas que pueden llegar a decir las feministas radicales ahí se me fue puede encontrar el powerpoint abierto doctora a ver compartir pantalla acá sí compartir ahí está me pareció interesantísimo y se les recomiendo este artículo mujeres fueras de control de una periodista nacida en Rumania que reside en Alemania y es uno de los artículos de este libro que acaba de salir en mayo del 2020 es un libro digital pandemonium de la pandemia al control total que lo sacan el Population Research Carlos Beltramo y Polo esto que está acá por si a alguien le interesa este libro es un un YouTube es un video de presentación del libro es realmente interesante el artículo este mujeres fuera de control que comenta esta esta periodista el terror que están teniendo las las feministas radicales hay muchos pero este también me pareció interesante aprender las lecciones correctas del COVID-19 puede beneficiar a las madres después de la pandemia que escribe una candidata al doctorado en filosofía y educación de la Universidad de Columbia y esto está publicado también es decir se están moviendo una serie de cosas interesantes con respecto a la posibilidad de un sano feminismo otra cosa interesante que me pareció que vale la pena resaltar el Día Internacional de las Familias que se festeja de manera internacional el 15 de mayo de todos los años desde las décadas del 90 este año se hizo por razones obvias un webinar del Departamento de Asuntos Económicos de la Secretaría General de la ONU y ahí habló un investigador y que dijo en la ONU hay de todo por supuesto hay de todo tipo de presencias de fundaciones de maneras de pensar este señor Richardson realizó una advertencia ante el riesgo de que por el contexto de la contracción económica que la mayoría de los países se enfrenta los gobiernos renieguen de sus compromisos en particular aquellos contraídos con las políticas familiares las crisis económicas en general van de la mano con la caída de las políticas familiares y él habla de un riesgo pero habla también de una oportunidad para que para reconfigurar el discurso de las políticas públicas incorporando el enfoque de familia es decir la propuesta es que empecemos de nuevo si uno entra a pensar qué pasa en la Argentina con las políticas públicas de familia sabemos todos que las políticas públicas de familia se vinculan con las políticas de población en la Argentina las políticas públicas no suelen incorporar la perspectiva de familia no ponen el foco en el sistema familiar es decir no toman a la familia como un sistema como un sujeto para una política sino que ponen el foco en alguno de los subsistemas y entonces descuartizan la familia hay políticas para los niños para los adolescentes para el padre para la madre pero no para la familia como institución y la mayoría de los programas asistenciales son matrifocales no tienen en cuenta el total de la familia y por otro lado nos podemos es decir todo esto que venimos hablando hace tanto tiempo de perspectiva de familia y demás no figura para nada en la Argentina ¿existe una política de población en la Argentina? y parecería que no política de población una política tiene que tener un objetivo y esos objetivos sería bueno que respondieran a los datos poblacionales ¿cómo es la Argentina con respecto a la población? fíjense cuál es la respuesta que se ha dado en esto en el marco de la pandemia la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva recordó que la provisión de anticonceptivos y la ILE son servicios esenciales bueno acá no se ve esto pero esto es de un hospital de un hospital no la anterior es sexualidad con el coronavirus es decir seguimos con todo esto del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos exclusivamente esto es diagnóstico de situación unos minutos para para hacer una reflexión con esto porque tiene más que ver con el título en sí de la de la presentación estamos en pandemia hay una cuarentena aislamiento preventivo solidario los slogans quédate en casa cuidarte cuidarnos la familia la familia es sujeto de cuidado no objeto de cuidado es el sujeto es el que hace el cuidado y cómo se asocia o qué se entiende por cuidado y cuidar únicamente es prevención de riesgo porque parecería que cuidarse es prevenir un riesgo en realidad es importante actualizar qué significa cuidar y por qué la familia es sujeto de cuidado cuidar cosas no es igual que cuidar personas obvio una cosa se estudia se usa se compra se cuida porque es útil porque gratifica se busca que no se modifique básicamente eso que se quede siempre en el mismo lugar mientras que una persona se descubre se acepta se respeta se valida se reconoce su dignidad y se busca que se modifique que crezca se desarrolle y madure armónicamente por eso la familia es generadora de capital social porque los miembros de la familia a través del cuidado van a crecer desarrollarse madurar es decir cuando se los descubre se los acepta se los respeta y se los valida y bueno logran todo este desarrollo armónico el cuidado o el descuido porque las dos cosas se dan se expresa mediante acciones actitudes y gestos palabras y bueno en esta situación de pandemia cómo se han revalorizado los vínculos la valorización de los vínculos porque evidentemente todas estas acciones se hacen a través de los vínculos y se ha logrado en montones de casos hacer la distinción entre lo importante y lo superfluo he escuchado infinidad de veces en los últimos tiempos dejémonos de pavadas vamos a las cosas importantes esta pandemia cuarentena que se yo aislamiento distancia cambios de hábitos maneras distinta manera de vincularse esto lo tenemos todos miren es un ejemplo lo que estamos haciendo hoy se ha producido una enorme una revolución en la comunicación y se ha puesto en en juego la creatividad humana es una maravilla lo que está pasando y lo que se puede llegar a sacar de eso ante la incertidumbre es esperable sentir miedo irritabilidad ansiedad y nosotros también sentimos eso en montones de ocasiones ahora nosotros estamos en otro cuando yo digo nosotros a qué me refiero y a los adultos y adultos mayores hay algunas excepciones en los que están escuchando pero casi todos somos adultos mayores y nosotros tenemos la obligación de responder a esto de una forma superadora esta cita de Frank me parece linda recordarle la última de las libertades del ser humano es la elección de la propia actitud ante cualquier tipo de circunstancia esta es una circunstancia no querida desagradable que causa todas estas sensaciones todas estas emociones pone en marcha una serie de sentimientos y bueno pero uno puede recuperar la propia actitud los adultos mayores estamos en ventaja a qué me refiero con eso y la experiencia vivida suele ayudar a mantener la calma la armonía la confianza la esperanza y creo que un poco es lo que nos compete y acá encontré esta cita de Bergman envejecer es como escalar una gran montaña mientras se sube las fuerzas disminuyen pero la mirada es más libre y la vista más amplia y serena hemos pasado por muchas hemos pasado por no sé ustedes pero yo seguro que sí y bueno esta experiencia de vida nos tiene que ayudar a nosotros pero básicamente transmitírsela a los demás para generar la esperanza que es una de las virtudes que hoy están un poco alicaídas me parece importantísimo importantísimo recrear el sentido de la vida ante esta situación y todos no sé ustedes pero yo pocas veces he pensado más que ahora en la muerte en la finitud en el límite en la vulnerabilidad en la condición humana más importante que el por qué es plantearse el para qué y acá me surgió esta cita de San Agustín que es tan linda nos hiciste Señor para ti y mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti muchas gracias bueno este muchas gracias Elmira realmente muy claro y a la vez muy profundo todas tus reflexiones y a la vez has puesto de manifiesto una cuestión sociopolítica de importancia fundamental que se ha hablado tantísimas veces de que la familia es la cédula esencial de la sociedad pero al mismo tiempo hemos visto que en estos últimos tiempos que nunca se le ha otorgado un lugar que le corresponde pero que en estos últimos tiempos ha habido un verdadero ninguneo de la familia buscando otro tipo de relaciones o de espacios humanos que no son propiamente estos que te has referido aquí bueno luego te podremos hacer algunas preguntas por último la doctora Bahia Lucas que bueno tiene la palabra desde la filosofía sobre estos tiempos Bueno muchas gracias y buenas tardes a todos el propósito digamos de esta breve charla es el análisis filosófico político de la medida gubernamental frente a la pandemia del COVID-19 de mantener una cuarentena estricta varias veces prolongada y sin fecha presuntiva de finalización son varios los temas que precisan ser analizados para dar respuesta a la pregunta que titula la charla recuerdo salvaguarda del bien común o autoritarismo político esa era ese era el título partimos del presupuesto que el fin de la política es la salvaguarda del bien común pues el acto de gobierno consiste en ordenar el cumplimiento de algo razonable en orden al bien de la comunidad ante todo debemos hacer algunas aclaraciones sobre el concepto mismo de bien común la noción surge digamos en forma amplia en la política en la filosofía política griega como puede comprobarse en la república de platón o en la política de aristóteles ambos filósofos han dejado su herencia al mundo occidental y la noción fue tomando cuerpo durante el medio evo si bien fue modificada por la perspectiva cristiana que no tuvo en sus orígenes para la cual el bien común político debía subordinarse al bien común trascendente que es dios de hecho tomás de aquino al comentar la ética nicomaquea de aristóteles afirma pero el filósofo habla en este libro de la felicidad que se puede tener en esta vida pues la felicidad de la otra vida excede toda investigación de la razón la noción siguió transmitiéndose con intermitencias una de ellas sucede en la temprana modernidad cuando Thomas Hobbes desde su nominalismo y relativismo oxiológico sostiene que no existe algo bueno en sí ni un sumo bien ya que todo es relativo a la consideración del sujeto desde una perspectiva absolutamente individualista individualismo que para salir del estado de naturaleza y de la guerra de todos contra todos propone la creación artificial de un estado político en el que el soberano dicta qué es lo bueno y qué es lo malo y lo bueno es tal por la autoridad de quien emana y no por la verdad que encierra la expresión jovesiana autoritas non veritas facit legum o sea la autoridad y no la verdad hacen a las leyes me exime de toda explicación aquí es donde se gesta la noción moderna de autoritarismo a partir del siglo XVII también empieza a cambiar la noción de praxis que niega la distinción clásica entre el hacer y el obrar quedando reducida al mero hacer técnico a partir de eso las disciplinas práctico-morales como la política y la economía abandonan la esfera del obrar y quedan reducidas a un hacer eficiente situación en la que estas disciplinas continúan hoy en día desligadas de su necesario fundamento moral no es extraño entonces que en la ciencia política contemporánea casi no figura la expresión bien común político más que como una curiosidad histórica pues ha sido reemplazada por las llamadas preferencias valorativas como se suele referir a las cuestiones de género o a la coexistencia de también derechos individuales cuando se habla de los derechos de la madre a la interrupción del embarazo en el siglo XVIII se exacerba el individualismo y el inmanentismo entre los pensadores ilustrados cambiando totalmente el sentido primigenio de la ley natural en la versión racionalista de la misma totalmente desgajada de un orden natural creado en el siglo XIX con la doctrina de Karl Marx aparece una concepción antropológica economicista que reduce al hombre a un homo faber y la acción a la acción política a la lucha de clases teniendo como fin la dictadura del proletariado que anticiparía una sociedad futura sin clases no pudo prever que hoy iríamos mucho más lejos hablando de un humanismo transhumano si queremos representar en pocas pinceladas el discurrir político del siglo XX podemos reducirlo a dos grandes corrientes la de los totalitarismos sea del signo que fueren es decir acá entraría el nacionalsocialismo y también el comunismo y la de los individualismos en aquellos o sea los totalitarismos el estado es un todo orgánico en el que las personas solo tienen el valor de parte del mismo en estos individualismo los individuos tienen valor absoluto y el estado es solo un agregado de parte sin llegar a constituir un todo en ambos casos el bien común desaparece transformado en un bien privado en los totalitarismos se reduce al bien privado del todo social y en los individualismos en el bien privado de cada parte con mucha agudeza un pensador contemporáneo Alistair McIntyre denomina este fenómeno la privatización del bien después en el texto van las notas como para poder ver o ubicar este escrito de McIntyre Nadie admitirá en cualquiera de ambas corrientes que no se respeta el bien común pero su misma noción queda negada en la práctica política y su terminología solo se blande retóricamente Es interesante y profunda la tesis de nuestro colega Martínez Barrera quien sostiene que la ausencia de un verdadero bien común político en la actualidad tiene una raíz metafísica y es el oscurecimiento de la inteligibilidad del bien Yo he aludido a este problema en varios artículos al referirme a la negación de la convertibilidad entre ente y bien en la época moderna con motivo de criticar la famosa falacia naturalista de Moore fundada en el principio moral de Hume incluso uno de esos artículos está publicado en Anales de la Academia Uno de los problemas por los que en la filosofía política contemporánea se ha dejado de estudiar el tema del bien común es que el eje en torno al que se desarrolla toda la teoría política actual es el poder indudablemente todos los estadistas y políticos que han enfrentado la pandemia no se han alejado de ese eje sea cual fuere la metodología que usaron para enfrentarla tal vez podría admitirse con un sano feminismo que los estados gobernados por mujeres fueron los que mejor resolvieron el problema tal vez la cualidad que destacaba San Juan Pablo II al hablar del genio femenino en la carta Mulieris Dignitatem velar por el hombre y humanizar su actividad ha sido cumplido aún ignorándolo por estas mujeres que priorizaron atender las necesidades de su pueblo antes de pensar en los réditos que las medidas tomadas les iban a proporcionar con respecto al poder político que detentaban desde la canciller Merkel a la primer ministro de Islandia de todos modos tenemos que analizar un poco por qué el eje político del poder aleja la preocupación por el bien común y la respuesta la encontramos nuevamente en la antigüedad clásica Aristóteles define la polis como una comunidad de familias y aldeas en una vida perfecta y suficiente y esta es la vida feliz y buena cuando el filósofo se refiere a una vida perfecta se refiere a una vida virtuosa y por el mismo ejercicio de la virtud se alcanzará la felicidad de este mundo de modo que el bien común de la polis se logra para Aristóteles cuando el gobernante por la virtud de la prudencia busca el perfeccionamiento de los ciudadanos en el ejercicio de las virtudes para lograr una sociedad buena esto es para el filósofo griego una sociedad justa corresponde reconocer que el pensamiento clásico tiene cierta continuidad especialmente entre los filósofos realistas podemos citar el ejemplo de Vittorio Posenti un filósofo contemporáneo que nos visitó en una semana tomista que tituló uno de sus libros La buena società donde sostiene que la filosofía política debe ser una investigación sobre una sociedad buena y justa para cumplir con las condiciones que propone la filosofía clásica el gobernante indudablemente debería subordinar el poder a la virtud esto no significa que todos deben perseguir lo mismo renunciando a los proyectos de vida de cada ciudadano porque el bien común es en primer lugar un bien de orden y el orden solo puede imponerse donde hay diversidad y diferencia pero entonces esos proyectos personales deben ser rectificados por el juicio de la recta razón para mostrar cómo se ordenan a la perfección de cada ciudadano en orden a constituir esa sociedad justa y feliz acá en esto de los proyectos de vida pensé en el ejemplo que puso Selmira con aquellos matrimonios que hicieron subrogación de vientres y se encontraron en esa situación terrible de los hijos en el hotel de Ucrania y esto no parece ser lo que los gobernantes contemporáneos estén dispuestos a realizar por el contrario muchas veces la actitud política de los gobernantes parece propiciar una sociedad cada vez más injusta un último aporte de la filosofía política aristotélica que nos viene en auxilio para contestar por lo menos la primera parte de la pregunta inicial si se pensó en el bien común político es la consideración de seis condiciones sin las cuales el bien común político no es alcanzar no es posible de alcanzar y esto lo dice Aristóteles en su libro justamente política estas seis condiciones son alimentos trabajo prosperidad general poder de policía y ejército para cuidar la paz interior y exterior una autoridad legítima para juzgar acerca de lo justo y lo bueno y para Aristóteles lo más importante aunque les parezca curioso a ustedes el culto divino obviamente hablaba del culto a los múltiples dioses en que se creía en la antigüedad clásica a la luz de estas seis condiciones es evidente que la decisión gubernamental puesta en acción hasta el momento es decir cuidarnos de un contagio generalizado por serias que pueden ser las consecuencias no solo no constituye la salvaguarda del bien común sino que tampoco lo es del bien personal pues el bien de cada uno de los ciudadanos no se limita a su salud infectológica ya que ni siquiera puede hablarse de una salud sanitaria cuando se dejan de lado múltiples aspectos que hacen a la misma salud orgánica para no querer extender el análisis al bien personal del ciudadano que incluiría su bienestar psíquico espiritual social y religioso se ha llegado al punto deshumanizado de no poder despedir a los familiares muertos hoy escuché a último momento y esto ya estaba escrito que iban a permitir hacer un requiem o una una ceremonia religiosa en el momento del funeral pero hasta ahora no era posible cabe ahora otro análisis político si las medidas tomadas responden a la forma republicana prevista por nuestra constitución esta sería ahora una nueva pregunta es decir si estas medidas del poder ejecutivo respetaron la consulta a los otros dos poderes porque en nuestro caso el bien común político debería considerarlo desde luego conocemos que constitucionalmente aquí hay gente mucho más preparada que yo para decirlo están previstas situaciones de excepción pero las mismas deben tener la previsión de una finalización en el tiempo tal como un miembro de la corte lo ha hecho saber sin obtener mayores respuestas la inoperancia casi total de los poderes legislativo y judicial atentan gravemente contra el bien común político en países con un nivel de contagios muy superior a los nuestros el parlamento y la justicia siguen operando normalmente por supuesto con todas las medidas de prevención necesarias y cualquiera que quiera puede acceder a las páginas de internet para verlo hay en todos lados páginas de internet que permiten seguir las reuniones del poder legislativo de los diversos países sólo cabe pensar que el incentivo para callar al poder legislativo y tolerar la acción del poder judicial sea debido a intereses egoístas de centrar la autoridad en su propia omnipotencia no permitiendo que la oposición pudiera hacer oír sus voces en el caso de los legisladores y en el de los jueces manejar la impunidad necesaria para cometer atropellos no entro en ejemplos o mantener la impunidad de aquellos que ya los cometieron y están sospechados con diversas causas que mediante intervenciones varias desde el poder se irán diluyendo sin más si hemos negado que las medidas tomadas por el gobierno respondían a una salvaguarda del bien común corresponde analizar ahora la otra opción es decir el autoritarismo político a poco de iniciar la charla mencionamos que el autoritarismo político moderno se gestó en la doctrina del filósofo inglés Thomas Hobbes y no hay que ser grandes intelectuales para reconocerlo los medios gráficos tanto argentinos como extranjeros han traído a colación la presencia jovesiana en las decisiones tomadas durante las pandemias y sin ir más lejos el Washington Post es reconocida su teoría del pacto social que los individuos en estado de naturaleza deben realizar para salir del mismo y en ese pacto deponen sus derechos a todas las cosas que entregan al soberano un tercero que no pacta y que tiene toda la autoridad necesaria para asegurar la paz interior y exterior es en términos de Hobbes un dios mortal que gobierna al estado político que surge en el mismo pacto la relación del soberano que para con todos los súbditos es de protección a la que corresponde que los súbditos respondan con obediencia creo que salvo no corresponder a ninguna de las autoridades ni nacional ni provincial ni municipal la atribución un tanto fuerte de dios mortal la relación protección obediencia se ha replicado en cada conferencia de prensa en la que se insiste que las autoridades nos quieren cuidar nombre que también denomina a una cuestionada APP que algunos ciudadanos deben usar para obtener permisos de circulación obviamente la doctrina joveciana del siglo XVII ha ido sufriendo modificaciones propias de la evolución histórica el modelo joveciano contemporáneo recibe entre otros el nombre de decisionismo denominación que introdujo el jurista alemán Carl Schmitt en su prefacio a la edición 1928 del Die Dictatur en referencia a la dictadura en referencia a los fundamentos legales de la dictadura y la teoría del estado de emergencia en el derecho constitucional no obstante ya en Politische Romantik de 1919 había utilizado la categoría de decisión para definir su propia concepción de la política frente a la filosofía del romanticismo en su Politische Teologie Teologia Política de 1922 Schmitt intenta recuperar para la teoría constitucional moderna el concepto absolutista de soberanía en el primer capítulo sobre el concepto de soberanía Schmitt sostiene que como todo otro orden el orden legal se funda en una decisión y no en una norma esa proposición se dirige contra la doctrina normativista de Kelsen el problema crucial del derecho para Schmitt no es la validez de un sistema jurídico sino su eficacia en una situación concreta a esta conclusión lo conduce la existencia de estados de excepción o situaciones de peligro concreto para la vida del estado dado que ninguna norma resulta aplicable a una situación anormal en el caso de extrema necesidad extremo necesitatis casos el elemento decisional de lo jurídico se libera de toda atadura normativa y deviene en un sentido absoluto la decisión sobre la excepción dice Schmitt es una decisión en el verdadero sentido de la palabra el representante clásico de este tipo de pensamiento legal es Thomas Hobbes para quien el derecho esto lo dice el mismo Schmitt para quien el derecho contrariamente a la tradición aristotélico escolástica no es ratio razón sino voluntas voluntad la autonomía del derecho sobre el poder se sintetiza en la fórmula ya anunciada hoy autoritas non veritas facit legem en su interpretación de Hobbes porque Schmitt en 1938 escribe Der Leviatán in der Statslehre des Thomas Hobbes traducido como el Leviatán en la teoría del Estado de Thomas Hobbes Schmitt sugiere ahí que la existencia del Estado podría fundarse en cierta verdad o valor trascendental recordemos que Schmitt era un furista católico esta verdad no obstante solo puede interpretarla el soberano lo que interesa entonces no es la existencia de una verdad veritas que funda el Estado sino que alguien se haya investido de la autoridad autóritas suficiente para determinar lo que es verdad por lo que esa verdad eso significa tengo que decir también que en Schmitt intervino mucho Donoso Cortés pero ahora en síntesis dejemos toda la parte histórica en síntesis y para que se entienda por qué podemos aplicar esta denominación a la política la de decisionismo a la política llevada a cabo por las autoridades nacionales frente al COVID-19 la teoría política decisionista puede ser distinguida por tres rasgos básicos comunes en primer lugar una importancia central y definitoria a la decisión en las cuestiones políticas en segundo término una concepción de la soberanía como el poder de decisión definitivo y tercero la definición del estado de excepción o estado de emergencia como la manifestación más pura y el modelo operativo propio de ese poder definitivo evidentemente todos los decretos de necesidad y urgencia que se han emitido en la Argentina pre post-pandemia vienen de esta teoría la doctrina del decisionismo político se comprende mejor a la luz de lo que Carl Schmitt entiende como lo político recurrimos a sus mismas palabras perdonen pero es una cita un poco larga pero muy para entender realmente en sus palabras qué es lo que él quería decir si se aspira a obtener una determinación del concepto de lo político la única vía consiste en proceder constatar y a poner de manifiesto cuáles son las categorías específicamente políticas pues lo político tiene sus propios criterios y estos operan de una manera muy peculiar en relación con los diversos dominios más o menos independientes del pensar y el hacer humanos en particular por referencia a lo moral lo estético y lo económico supongamos que en el dominio de la moral la distinción última es la de bien y mal que en lo estético es la de bello y feo y en lo económico la de beneficioso o perjudicial el problema es si existe alguna distinción específica comparable a estas otras aunque claro está no de la misma o parecida naturaleza independiente de ellas autónoma y que se imponga por sí misma como criterio de lo político y si existe cuál es pues bien la distinción política específica aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos es la distinción de amigo y enemigo lo que esta proporciona no es desde luego una definición exhaustiva de lo político ni una descripción de su contenido pero sí una determinación de su concepto en el sentido de un criterio en la medida en que no deriva de otros criterios esta distinción se corresponde en el dominio de lo político con los criterios relativamente autónomos que proporcionan distinciones como la del bien y el mal en lo moral la de belleza y fealdad en lo estético etcétera bueno dejo esto de lado que Schmitt el texto aparece en su obra el concepto de lo político y muy breve lo que digamos es como mi párrafo de conclusión definida la política en estos términos la decisión sería y no la deliberación la mediación principal que permita afrontar el conflicto amigo-enemigo pensemos que son precisamente estas las categorías que se aplican al hablar de la relación conflictiva entre pueblo e imperio en los discursos de Castro Chávez Maduro etcétera el concepto de decisionismo surgió entonces como doctrina ideal para aplicar sobre terrenos culturales e institucionales históricamente afectos al protagonismo del caudillo o del líder carismático a partir de todo este contexto podemos apreciar por qué el decisionismo político prendió en los países latinoamericanos que no terminan de salir de una prolongada situación de crisis económica inestabilidad política y serios problemas para la gobernabilidad democrática espero haber aclarado a qué tipo de política se ascriben las medidas tomadas para enfrentar la pandemia queda ahora esperar cuáles serán las que se tomen para salir de ella y cuáles serán las consecuencias sociopolíticas y económicas con las que deberá manejarse el gobierno argentino y gracias por la paciencia porque creo que me habré excedido unos cinco minutos bueno muy bien Maya sí quizás cinco a lo mejor un poco más pero realmente es importantísimo escucharte aparte te felicito en haber hecho una bajada a la concreta espacio y tiempo de principios filosóficos muy elevados que vos nos has sabido encarnar en las realidades que sucedan más allá del opinativo que tiene cada caso concreto así que bueno creo que hemos trazado un panorama que no puede agotar el tema pero que en realidad apunta a varias cosas de significado y importancia bueno yo diría que quien quiera hablar el doctor Rodríguez Giavarini había pedido la palabra para hacer una pregunta doctor los restantes también yo voy a ir anotando y se me da la palabra adelante Alberto gracias Eduardo antes que nada felicitaciones a vos como director del instituto por realmente presentarnos un panel tan excelente me sedujo enseguida la invitación que nos has hecho a todos los académicos y tres presentaciones brillantes muy breve tendría una pregunta a cada una de las expositoras muy puntuales en el caso de Elba y gracias tu consideración sobre el plasma génesis es esa experiencia que está llevando adelante el grupo del doctor Pollack acá en Argentina y luego para pregunto todo seguido preferís que se conteste las dejo planteadas si te parece bueno dejá la plantilla y después retomála cuando me produce a cada uno bárbaro van pensando bárbaro en el caso de de Selmira gracias tiempo que no te veía Selmira el punto que haces sobre la fundación Soros tenés alguna idea de cuál es el grado de penetración ya en Argentina de la fundación y a través de quién y en el caso de Maya muy densa y muy clara también su exposición en esta clara tipificación de decisionismo en las tomas de de las medidas por parte del ejecutivo nacional en condiciones casi de cesación del legislativo y el judicial como poderes amerita ya en la salida o en algún momento que sobre la base de esto de esta concepción se pueda ir contra alguna de las medidas adoptadas es decir hacerlo judicializar determinado tipo de situaciones me parece que lo que está sucediendo se discutió el otro día en el pleno de la academia justamente ya rosa el escenario de lo que sería constitucionalmente aceptable en algunos casos y no sé si tu posición y en esta dicotomía entre decisionismo y deliberativismo lo llamaría yo donde se inscribe por supuesto el proceso democrático en este último vos ves que ahí hay alguna algún espacio para que cuando se tenga que salir se salga en una dirección distinta que bajo el régimen actual donde realmente se han todas las divisiones que garantizan los check and balance del sistema gracias bueno por la doctora que puede contestar gracias Alberto por la pregunta si plasmaféresis es un procedimiento médico de origen argentino fue descubierto en nuestro país y se difundió en el mundo entero Julio Maistegui en la década de los años 50 y 60 trabajando en aquel entonces llamado mal de los rastrojos a la enfermedad de Chagas descubrió como último recurso la posibilidad de inyectar los anticuerpos de los que habían sido enfermos a los que estaban sanos porque ya no tenía que hacer Maistegui y probablemente con algo de sorpresa descubrió que era de una eficacia inesperada hoy en día el grupo de Pollack está haciendo lo mismo y no solo aquí en la Argentina en otros lugares del mundo también se está aprobando plasmaféresis es un procedimiento yo soy novata en esto no es cierto lo mío es otra cosa pero es un procedimiento que con las debidas precauciones que no son exageradas ni mucho menos y que hoy en día están al alcance de cualquier institución bien montada con los procedimientos correctos es de altísima eficacia y el gran yo diría el gran la gran dificultad podría residir en la voluntad de los que han sido enfermos de donar sus plasmas ¿no es cierto? si es lo que está haciendo Pollack exactamente muchas gracias muy bien gracias a ver la respuesta de Selmira Adalberto siento no responderte esas dos preguntas se dice mucho no te puedo dar datos concretos y me parece que hablar de mentas no sería serio muchas gracias bueno muy bien muy sincero gracias muy buenas bueno por último Maya ¿puedo contestar yo? sí sí ahora te toca ajá ok bueno muchísimas gracias por tu pregunta Adalberto yo no soy jurista por lo tanto esto que si se puede ir jurídicamente determinarán más los juristas que yo lo mío es un enfoque filosófico causal y desde la filosofía política pero entiendo como lega en esto que que sí que puede ser judicializable ahora sí me parece muy importante tener en cuenta este juego entre el decisionismo y el deliberativismo para salir de la pandemia porque el problema más grave que hemos tenido es que si en otro momento se ha dicho que el parlamento se convirtió en una escribanía donde únicamente se ratificaban los DNU ahora pareciera que es lo mismo porque lo poco que hemos presenciado era prácticamente lo mismo porque un poco se está sobre digamos a ver sobre la misma urgencia y yo creo que tal vez aquí tampoco estén preparados los legisladores ese es otro tema para combatir esto con unos proyectos que realmente sean superadores desde el del liberativismo ese es un tema pero indudablemente cuando ayer se discutía luego o en muchas de estas cuestiones cuando hacen la aparición en la conferencia de prensa el presidente con el gobernador y con este con digamos con Rodríguez Larreta ¿no es cierto? los tres como autoridades nacional provincial municipal y uno pregunta ¿de dónde viene la autoridad para esto? En general la respuesta era que digamos que es científica el fundamento para decirnos cómo debemos cuidarnos y yo creo que están echando justamente la pelota afuera porque en este caso para que de 15 días se haya pasado a tres semanas evidentemente aquí después los mismos médicos del equipo de asesores se han encargado en desmentir porque realmente una cosa es el consejo médico pero en última instancia la decisión es política y evidentemente que la decisión es política y si justamente lo es es una decisión que se inscribe dentro de esto que hemos llamado decisionismo y eso es lo que me parece que es más grave en todos los sentidos porque el legislativo podría muy bien ya sugerir que estas tres cabezas de autoridad se reúnan con un consejo económico con un consejo social que a su vez dé informes y que notemos que hay un plan un algo para dar un poco más de un marco que no sea el inclusive diría ni siquiera el decisionismo de principios del siglo pasado como lo planteaba Schmitt ya vamos directamente a la joveciana yo soy el soberano y digo esto sin ninguna posible apelación eso es lo que me parece terrible y por eso digo que también ahora el hecho de que el poder judicial esté trabajando solamente como en una feria no alcanzaría si empezáramos con las medidas judicializables o sea hay que hacerse un replanteo institucional porque acá me parece que hay una gran falla en la institucionalidad del país bueno muchas gracias María realmente serías una buena política si te presentás como legisladora te aseguro que te voto porque causarías estupor en el parlamento y adhiero a lo que has dicho solamente yo también le agradezco a Alberto las palabras iniciales de sus preguntas te quiero decir que en realidad acá el mérito de este instituto ha sido el doctor Hugo Biglio él ha sido quien ha elegido a las tres personas que hablaron también me trajo a mí unos cuantos más y la función mía por destino no por elección ha sido bueno ser un administrador de una herencia y tratar de sacar los mejores beneficios de esa herencia y que se vaya manteniendo el mismo espíritu que Hugo supo infundir así que bueno de todas maneras te agradezco porque la función tengo que cumplirla bueno alguien más si quiere pedir la palabra doctor la pidieron Ernesto Beruti y Lenin Janón que veo bueno doctor Beruti después bueno ¿me escuchan? perfecto sí, sí perfecto Ernesto bueno buenas tardes a todos excelentes las tres disertantes realmente muy interesante todo lo que dijeron y bueno yo como obstetra tengo una pregunta para la doctora Elba Giorgiuti muy buena la exposición pero me dejó pensando el momento en que dijo que ayer había salido a la luz un caso de una transmisión vertical de un bebé porque hasta ahora lo que nosotros sabemos es que el virus la enfermedad SARS-CoV-2 no produce transmisión vertical ni durante el embarazo ni durante el puerperio ni durante la lactancia todos los estudios y este que apareció en Wuhan sobre las nueve pacientes embarazadas no demostró la presencia del virus ni en sangre de cordón ni en líquido amniótico ni en leche materna ni en secreciones vaginales entonces la pregunta es porque hasta ahora todos los protocolos tanto nacionales como internacionales establecen que la vía del parto ante una paciente con diagnóstico positivo de COVID no necesariamente implica ser una cesárea sino que de acuerdo a las características de cada paciente y el momento del parto se puede tranquilamente hacer un parto normal porque como no hay transmisión vertical entonces no habría peligro ahora ante este hecho que surgió ayer sobre la posible transmisión vertical o contagio a través del canal del parto esto es muy importante porque nos haría digamos cambiar totalmente la política de parto sin y nos obligaría a hacer en todas las pacientes con COVID positivo una cesárea si bien es cierto que los trabajos que presentaron en China en Wuhan la mayoría de las pacientes con COVID positivo fueron a cesárea en un 93% esto se hace para evitar digamos la excreción viral durante un trabajo de parto prolongado pero es claro que si se considera que hay transmisión vertical por la vía vaginal entonces sería más prudente hacer una cesárea aunque y esto quizás Elmira pueda aportar algo que es pediatra se sabe que los recién nacidos que se han contagiado después han tenido una enfermedad leve y no ha sido grave pero es muy importante poder determinar esto yo este caso de ayer no lo conozco no sé si pasó en un hospital este público o en donde gracias doctora Giorgiuti este sí gracias por la pregunta Ernesto muy muy importante tu pregunta tu acotación estoy absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir y tal vez no me expresé correctamente cuando dudé de la calidad entre comillas del parto que se reportó con este bebé nacido con coronavirus no conozco tampoco las condiciones en que nació las condiciones ambientales los cuidados previos durante después pero hay algo que sí podría explicar esto legítimamente dando como sentado que hubiera un test positivo en un bebé recién nacido en el que es cierto y coincido y todos los estudios previos así lo señalan no hay transmisión vertical es cierto este caso podría ser explicado por algo que ha salido hoy hoy en el New England Journal of Medicine hoy el New England Journal of Medicine publica falsos positivos y falsos negativos del test de hisopado de modo que esto nos abre hoy una puerta nueva a todo lo que estamos considerando y esto podría justificar por eso digo lo mencioné el caso argentino de ayer porque de alguna manera pretendería poner en discusión todo lo que se sabe hasta ahora que no hay transmisión vertical este caso hay que tomarlo entre con mucho cuidado hay que considerarlo con mucho cuidado por varios factores desde las condiciones en que nace este chico hasta aquello que hoy dice el New England Journal of Medicine hay falsos positivos y hay falsos negativos ambos muchas gracias selva muy bien gracias la siguiente pregunta es el doctor de Nensia donde creo así que tiene la palabra bueno buenas tardes muchas gracias a las tres las tres expositoras formidables unas exposiciones excelentes pero me quedo un poco con la exposición de la doctora Lukács y la pregunta es un poquito para ella si bien quiero compartir esta reflexión que me ha permitido hacer a partir de las palabras de la doctora y de la idea del decisionismo y del consejo médico entendido como un encierro técnico ¿por qué digo esto? porque esto ya no es un consejo médico lo que estamos viviendo sino esto es una exclusión de la opinión que no sea médica y se queda solamente limitada a una opinión técnica nada más ella habló justamente de la diferencia entre lo técnico y el hacer y el obrar se ha definido este periodo como nueva normalidad el periodo post pandemia de hecho en el mundo hablan sobre esta nueva normalidad y es una nueva normalidad donde parecerá ser que la participación ciudadana es muy escasa donde justamente se encierra un consejo en una opinión técnica nada más y no en vano el gobierno argentino se ha rodeado de predominantemente infectólogos y no epidemiólogos y acá hay una diferencia que me permito compartir con ustedes como médico que el epidemiólogo entiende que el cuerpo susceptible de la infección es el individuo el epidemiólogo entiende que el cuerpo susceptible de la infección es la población por ende son dos cosas distintas y porque la población es somos todos nosotros con muchos más intereses o sea con todos los intereses que implica una población de seres humanos y otro punto que me parece también que y en esto hay que tratar en lo posible de nosotros no caer es el entender que la epidemia es una catástrofe natural la epidemia más allá de las connotaciones políticas que tiene una cuarentena que siempre la han tenido desde el inicio de la humanidad esto algún momento lo charlamos en nuestra reunión pasada pero la epidemia no es una catástrofe porque tiene otra lógica la catástrofe no se conoce la fuerza que pueda irrumpir en la naturaleza no se conoce el número de víctimas siempre va a haber una diferencia entre los recursos y la demanda esto no sucede en la epidemia en la epidemia se conoce el germen se puede de hecho hay proyecciones de cómo va a avanzar pueden equivocarse un poco más un poco menos obvio porque son proyecciones matemáticas pero hay muchas cosas que se conocen en la epidemia y que no sucede en una catástrofe y es una manera como para poder discrecionalmente disponer de recursos que es lo que está sucediendo entonces no cree a la doctora que la pregunta que esta nueva normalidad que se llama así no es una ausencia de normas o mejor dicho un solo cúmulo de decisiones abonando a la teoría del decisionismo bueno puedo contestar a lo suyo para vos la pregunta exacto María ¿cómo? María bueno justamente a ver Lenín gracias por el comentario porque justamente yo traté de distinguir al decir infectológico justamente porque me doy cuenta que los que acá cortan la torta son los infectólogos y no los epidemiólogos por eso entiendo que digamos sin tener yo tampoco competencia médica pero el hecho de haber trabajado tanto en el instituto de bioética más o menos me permite distinguir a través de lo que aprendí con muchos de ustedes me permite distinguir una cosa de la otra entonces justamente me parece que acá falta un por eso digo que acá hay un manejo político que está por encima de lo médico porque yo no puedo desconocer ¿no es cierto? lo que es la opinión del epidemiólogo y yo diría que en ese consejo solo he visto infectólogos por supuesto que se consulta aquí y allá algún epidemiólogo pero lo hacen más los medios que el gobierno me parece entonces el tema es entre la misma agrupación médica tendría que surgir bueno pero esto porque lo vemos que ciertos especialistas como los cardiólogos se están quejando que hay mucha más mucha más consulta ahora aunque sea por videoconferencia porque la gente por miedo no se atreve a ir a consultorio y de pronto nos está cuidando en aspectos del resto de su organismo entonces me parece que todo esto de generar el miedo es un manejo un manejo realmente alarmante desde un punto de vista de saber en manos de quién estamos entonces pareciera que no hay nadie que puede poner en justo medio y eso es lo que yo esperaba que algo surgiera en el poder legislativo aunque sea desde la oposición para decir señores esto tiene que cambiar no podemos justificar al fin y al cabo lo único que no querían justificar son los superpoderes del jefe de gabinete o sea nuevamente toda la cosa de la digamos de la mediocridad y del juego político y no lo que realmente nos importa a nosotros como ciudadanía que es cuidar la vida del ciudadano y la vida del ciudadano no es solamente la vida del ciudadano infectado o no infectado es la vida del ciudadano con todos sus problemas por eso digo que el bien común no se cumple le agradezco muchísimo el hacer énfasis porque dirigiendo usted la carrera de medicina en la UCA me imagino que ahí tendrá que las opiniones varían entre sus colegas a los que usted escucha y demás y esto lo tendrán súper claro pero digo cómo esto no puede llegar hasta el ejecutivo e influir en ellos para darse cuenta que están teniendo una óptica limitadísima bueno un poco también es porque el debate académico está bastante suprimido o sea yo celebro estas reuniones y estos medios porque el debate académico está muy bueno las universidades hay universidades que no están funcionando directamente y otras funcionan me permiten una acotación más quiero comentar un caso que lo conozco muy de cerca todos se imaginarán qué caso es el caso de Croacia que junto con Eslovenia salió no se puede comparar por la cantidad pero el actual ministro de actual ministro de salud primero es sanitarista no es infectólogo la infectóloga jefe estaba a su servicio y han manejado extraordinariamente la cosa porque también tuvieron con ciertos digamos investigadores que trabajan en Alemania retornaron a Croacia y tuvieron sus propios tests antes que empezaran a venderse los tests generales generales esas no se conocen porque son países chicos que hacen nada más que una producción local para los suyos lo importante de todo esto es que este ministro de salud pública es el que en la unión europea en este momento está conduciendo justamente todo el sector salud de la unión europea por supuesto sabemos que países latinos no se han visto beneficiados por la modalidad del latino pero donde hay una una conducta mucho más pegada a las normas no han tenido que tener esta actitud decisionista porque ponían un marco regulador y los ciudadanos solos se cuidaban sabiendo que si se descuidaban se enfermaban eso es lo que tendría que suceder en un país razonable bueno muy bien gracias Maya Maricel está en la lista y después si alguien quiere hablar también avíceme Maricel adelante Maricel si tengo primero decir que me adhiero a Rodríguez Yavarini en felicitar en sentirme muy grata con lo que has organizado Eduardo aludiste a una herencia que la continuaste pero no se podía haber continuado también mis felicitaciones sobre todo por la elección de los expositores y por la interrelación de que nos dan un panorama completo del asunto lo que podía haberle preguntado a Elba un gusto verlos a todos primero tenía que haberle dicho eso estaba perdida en el páncreas un gusto verlo a todos y lo que iba a preguntar a Elba lo ha preguntado mejor alguien que es más especialista que yo tengo una pregunta para Selmira sobre el tema de la comunicación se ha hablado mucho de los cambios que hemos tenido que adaptarnos para la relación virtual pero también y por supuesto que esto va a traer grandes cambios en todo sentido incluida lo que más nos debe preocupar a vos y a mí es la educación la comunicación social pero la educación sin duda hemos descubierto virtualidades tal vez no usadas o no reconocidas de la tecnología pero me preocupa sobre todo en la educación que se ha unido voces de especialistas bueno de un lado y de otro hablando que esto va a traer grandes cambios en la educación yo espero que los grandes cambios no incluyan la relación presencial porque una cosa es la educación ¿no es cierto? entre en el aula que incentiva la sociabilidad el diálogo porque lo virtual no es diálogo por más que me den la palabra a mí o a otros no es diálogo es pregunta y respuesta que se podría hacer por mail no es lo mismo esa es mi pregunta ¿qué opinas de eso? y la de Maya es lo siguiente te faltó mi querido amigo Maquiavelo Maya con su razón de estado y que la moralidad se suspende cuando hay sobre todo lo que citó Lenín catástrofes naturales por supuesto serían las epidemias también pero pero yo creo y quiero como lo confirmes que tanto Maquiavelo como Kant Maquiavelo habló de una moralidad del príncipe o sea se suspende pero dentro de cierto contexto y Hobbes cuando sugiere el contrato social dice que se va a crear un nuevo régimen y crear una nueva moral y sabemos que Kant puso la moral sobre la metafísica estoy contigo entonces que más grave es Carl Schmitt con su decisionismo pero más grave vos lo has dicho que es actualmente fueron más allá de Carl Schmitt o sea resumiendo un poco la pregunta vos crees entonces que en la actualidad Hobbes y tu descendencia han triunfado sobre Kant y los kantianos hoy o Maquiavelo hoy bueno son las dos preguntas gracias a las dos excelentes bueno yo contesto la mía estoy de acuerdo absolutamente que en educación comunicación en educación lo presencial no se puede obviar y que no es lo mismo esto ha sido una manera de salir del paso y que gracias a Dios que existe y que se ha podido difundir y demás ahora viendo los son distintos niveles los chicos que hacen los Zoom los Meet todo lo que yo tengo muchísimos nietos y están todos aprendiendo de esta manera y la verdad que cuesta mucho y no les cuento a los docentes y además de alguna manera pone sobre la mesa la inequidad porque no todos tienen las posibilidades y aún teniendo las posibilidades si hay más de tres o cuatro chicos en una casa es muy complicado todo pero dentro de lo que nos puede tocar a nosotros en lo que es capacitaciones formación académica de posgrado y demás y a lo mejor lo que el cambio va a ser que se haga un mix de las dos cosas pero quitarlo presencial y tuve una experiencia el 23 de mayo que tuve que hacer una capacitación la tenía planeada para hacerla presencial fue imposible era para una congregación religiosa que junta como a 12 colegios y que había de Uruguay de Paraguay y de acá de la Argentina y se juntaron todos y yo le hablé a la pantalla de unas dos horas y después se pregunta si otras dos horas se quedaron contentos pero la realidad el tema era la fundamentación científica de la antropología personalista versus ideología de género y demás entonces a mí cómo pude salir del paso de alguna manera habiéndolo dado varias veces presencial y me acordaba de las preguntas que surgían entonces en el diálogo o en el monólogo yo me acordaba ay bueno cuando dije esto me preguntaron tal cosa entonces lo ponía como entre paréntesis y se hacía el comentario entonces se quedaron muy contentos ay nos descubría lo que estábamos bueno sí pero había hecho la experiencia antes gracias a Dios que se pudo hacer fue una cosa linda pero el año pasado también ahí está Abel con Abel Albino con las capacitaciones en Conin ¿cómo estás? en una vuelta que no pude viajar también la hice por Skype es tremendo hablar a la a la pantalla no ver las caras uno va adaptando el discurso a cómo va cayendo el discurso pero bueno saquemos lo positivo lo positivo es que se han podido recrear otras cosas actualizar sacar recursos de donde no había poner en marcha otras cosas de ninguna manera eso puede suplir absolutamente a lo presencial pero también hay una realidad el otro día oía por televisión que decían todos estos encuentros de los CEU o de los todos los qué sé yo los de las grandes empresas y demás que se juntan en un lugar y decían quién sabe si se va a seguir realizando de la misma manera o se va a pasar a formas así remotas porque es carísimo entonces qué sé yo hay que ir adaptándose también a las posibilidades bueno quién responde Maya responde Maya sí en realidad Maricel estuve analizando si los ponía o no los ponía a Maquiavelo y a Kant en esta parte histórica pero sinceramente los excluí ahora te digo por qué porque además ya veía que era demasiado largo lo mío o sea esta parte histórica me parecía que si no la hacía no se iba a entender hablar directamente del decisionismo pero en la parte histórica te digo para mí vos sabés que yo sostengo que el padre de la ciencia política es Hobbes no Maquiavelo porque Maquiavelo más allá del príncipe en los discursos a Tito Livio tiene toda esta cosa menos digamos o sea como está metido dentro de un cierto orden que él respeta una cosa es el príncipe que son todos los consejos prácticos para el gobernante y otra cosa son los discursos a Tito Livio entonces pensé si tengo tampoco no lo puedo decir así de pasado creo que se quedó sin conexión puede ser qué pasó acá usted es la que sabe Tito no se debe haber quedado sin internet ahora la voy a tratar de contactar a ver si vuelve a entrar bueno ya vamos cerca de las dos horas o una hora y tres cuartos de reunión en realidad como dice lo bueno si breve dos veces bueno no es que esto sea breve ya es bastante largo pero si alguno quiere hacer alguna pregunta más todavía hay lugar para una pregunta y si no vamos terminando no sé qué les parece si hay algo más bueno al principio parece que silencio yo quería agradecerles a todos la presencia quiero resaltar que nos honra que dos académicos de número de nuestra academia el doctor Rodríguez Yabarini y el doctor Julián de Diego estén presentes y nos acompañen ojalá suceda a menudo debo también decirles que me congratulo enormemente poder volver a vernos al doctor Averna Albino y a Ernesto Berusti que por diversas ocupaciones o motivos de distancia no puede participar del instituto pero que nos sentimos muy cerca así que bueno yo como última reflexión personal mía y totalmente opinable lo que voy a decir pero a la luz de lo que se dijo creo que se muestra muy claro las debilidades de la estructura política argentina porque hay una disociación enorme entre el Estado y la sociedad la sociedad es lo que realmente es lo vivo la sociedad es el sujeto el Estado es una creación primero moderna pero si lo entendemos como estructura de gobierno que debe estar al servicio de la sociedad y acá no digo con este gobierno sino de hace mucho tiempo por diversas ideologías y corruptelas pero que se desconectó el sistema yo pensé que nos habíamos excedido a mí se me desconectó no sé a ustedes bueno nosotros el sistema el sistema me bajó puede ser que me haya quedado momentáneamente sin internet y tardé en volver a comunicarme no no pero está perfecto lo tuyo clarísimo para terminar se ve claro un Estado que se maneja autocráticamente sea quien fuera el que tiene la manija diríamos así y este es un caso clarísimo lo ha puesto a un manifiesto de Maya donde en realidad se ha elegido a dedo quiénes son las personas que van a en definitiva decidir la suerte de todos nosotros y quizá por debilidad de la propia sociedad debilidad o diríamos mediocridad o egoísmo la sociedad en la misma sociedad se notan pocas fuerzas vivas limpias puras que deben ser las que tomen la palabra en circunstancias como estas ese consejo de formarse se debería recurrir no a a entidades políticas sino a entidades sociales ahí se mencionaron hace un rato las universidades las academias digo los gremios aunque lamentablemente por ahí no son confiables los empresarios aunque tampoco son confiables pero una sociedad se califica por sus integridades y el gobierno debe estar en definitiva atento a lo que la sociedad diga acá ha sido un caso claro y más allá de aciertos o errores es evidente que hay una autocracia que se decide según lo que les parece y que todos tenemos que obedecer en fin prefiero dejar acá la cosa pero señalar esto nuestro deber es tratar de transmitir sobre todo a los más jóvenes voluntar nosotros también fortalecer estas instituciones intermedias que por otro lado han sido tan vapuleados como tales lo que deben ser vapuleados son los dirigentes o integrantes corruptos pero no las sociedades intermedias que son en definitiva el sostén verdadero de la vida cotidiana los que están en la calle los que trabajan los que producen los que se van adelante de la sociedad así que bueno les agradezco mucho seguiremos viéndonos por este medio un último mensaje es que hay varios meses todavía libres a los integrantes del instituto les digo que estoy a la espera seguramente las ganas que tienen de hablar así que estamos esperando que vengan que examen y que además como por ahí le agradezco las palabras a San Maricel las cosas salen conversando yo les había propuesto siempre lo hago sugerencias y esto surgió por una sugerencia de Cernira que me dijo continuar en el tema que sería bueno una especie de panel y si entonces ahí me parece que yo te dije bueno me pareciera bueno acá un lugar para los médicos y después recurrir a los gelósofos como bueno la que está viniendo puede venir es Lucas Maya y la próxima esperemos que Maricel seas tú la que tome la filosofía así que les agradezco mucho le agradezco a Anastasia toda su colaboración indispensable y nos veremos en julio si Dios quiere así que hasta la próxima hasta la próxima doctor déjeme acotar que estuvo presente también el académico Martiré que se tuvo que retirar unos minutos antes si me acuerdo que lo vi Eduardo le agradezco mucho es un aplauso un aplauso gracias a todos un aplauso un aplauso a todos un aplauso felicitaciones bueno dejamos listo Anastasia y hasta luego buenas tardes hasta la próxima la próxima Anastasia gracias gracias gracias